Muy buenos días, bienvenidos a la realización de nuestro quinto sorteo de la promoción, el semanal a Pablo, en el cual estaremos sorteando 5 ganadores de 20 mil pesos cada uno. Fuerte este aplauso. Vamos de inmediato a generar nuestro primer ganador. Corresponde al señor José Manuel Alberto Mota Alemán, de la sucursal El Cacique. Muchas felicidades. La señora Rosita de Jesús Ureña Ventura, de la sucursal Trinitaria. Muchas felicidades. Señor Francisco Alberto González Sandoval, de la sucursal Plaza Paseo en Santiago. La señora Maura Silva Medina, de la sucursal Los Maestros. El señor Luis Enrique Crispín Duval, de la sucursal Megastrox.